Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy acaba de llegar lo que sería el evento tiendas de nivel que estaría disponible hasta el día 17 de junio, como lo pueden visualizar por aquí, por otro lado, cabe resaltar que yo ya les había explicado cómo es que estaría funcionando este evento en el cual vamos a tener que girar lo que sería este descuento, esperemos que me toque lo que sería un buen descuento, ok, me tocó lo que sería el 67% de descuento, como lo pueden visualizar por ahí, en el cual tenemos como premio principal lo que sería un buen descuento, sería este skin de mochila que la verdad pues ya había llegado anteriormente para nuestra región como evento de recarga si no me estoy equivocando, en el cual tendríamos que consumir un total de 98 diamantes para poder pasar a lo que sería la segunda bolsa de premios, o podríamos estar comprando cualquiera de los objetos que estamos visualizando en esta bolsa de premios, por resaltar que una vez que nosotros compremos o consumamos lo que serían esos 98 diamantes, pues estaríamos desbloqueando lo que sería la segunda bolsa de premios, en la cual tenemos como premio principal lo que sería este mote, de igual manera por resaltar que una vez que desbloqueas lo que sería la segunda bolsa de premios, pues automáticamente el juego te va a estar aumentando lo que sería el 67%, te estaría aumentando ya sea un 3%, un 5% o ya sea un 8%, lo cual quiere decir que tendrías en este caso que nos den lo que sería un 3% de descuento, pues estaría aumentando lo que sería a un 70% de descuento, en el cual ese 70% de descuento estaría siendo aplicado para este mote y lo que serían estos premios que tenemos por aquí, en el cual pues prácticamente si este mote nos llega a costar 600 diamantes con el 70% de descuento, podría estar costándonos por ejemplo 300 diamantes, lo cual tendríamos que comprar lo que sería el mote por 300 diamantes para poder pasar a lo que sería la tercera bolsa de premios, o tendríamos que consumir lo que sería 300 diamantes comprándonos cualquiera de los objetos que estamos visualizando por aquí, por ejemplo podríamos comprar tickets de la look royal de armas que nos estaría costando 100 diamantes, más este machete que por ejemplo nos esté costando 200 diamantes, con eso ya estaríamos completando lo que serían los 300 diamantes y automáticamente ya estaríamos desbloqueando lo que sería la tercera tienda o la tercera bolsa de premios, en la cual tendríamos como premio principal lo que sería este esquema masculina con estos otros premios que estamos visualizando por aquí, para resaltar que estos son los premios oficiales tanto para la región de Sudamérica como para la región de Estados Unidos, de igual manera mencionarles que si en la segunda bolsa de premios teníamos lo que sería un 70% de descuento, pues en la tercera bolsa de premios o en la tercera tienda nos estarían sumando un ya sea 3% o ya sea un 5%, por ejemplo si nos llega a sumar lo que sería un 5% prácticamente tendríamos un 75% de descuento en la tercera tienda o en la tercera bolsa de premios, lo cual ese 75% de descuento estaría siendo aplicado para la skin principal y para estos otros premios que estamos visualizando por aquí, lo cual quiere decir que si este skin nos llega a costar lo que sería por ejemplo 600 diamantes, con el 75% nos podría estar costando por ejemplo 150 diamantes, lo cual podríamos comprar lo que sería el skin principal o cualquiera de estos objetos que sumen la cantidad de 150 diamantes, y bueno pues amigos de esa manera estaría funcionando este evento wey que la verdad pues no está nada mal, no sé ustedes que opinen acerca de ello, no es tan estafa lo que sería el evento, aunque la verdad si es un poco estafa la verdad porque tenemos lo que sería el descuento, que para mí lo personal me salió bien bajo lo que sería mi descuento, sin embargo de esa manera estaría funcionando este nuevo evento, así que si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like.